¿Qué es el sistema de comunicación alternativo y aumentativo? PECS es un sistema de comunicación alternativo y aumentativo que tiene una metodología de aprendizaje y que está basado en un protocolo de seis fases. A partir de la segunda fase comenzamos a trabajar con el libro de comunicación y una vez el niño alcanza la fase 4, se hace la valoración y entendemos que estaría preparado para pasar a lo que es la aplicación digital. Yo creo que la posibilidad que está dando esta feria es la versatilidad de poder acercarnos tanto a las familias, a personas que acompañan como a profesionales, maestros, logopedas, psicólogos y a cada uno ayudar y acercar la información tanto del libro de comunicación como la aplicación digital. ¡Gracias!